La mayor participación de las mujeres en política, no sólo como votantes, sino especialmente como candidatas a cargos y corporaciones, es lo que busca una campaña emprendida desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Un elemento de la campaña es la realización de foros en diversas ciudades. Esta semana se presentó la programación del primero de ellos, que se realizará en Medellín el 24 de noviembre y tendrá el título La Mujer de Antioquia Rompiendo Techos de Cristal. Luego seguirán Barranquilla y Bogotá. La organización de los eventos está a cargo de Foro Semana. La Cámara de Representantes lo que quiere en alianza con Foro Semana es hacer un ciclo de foros para hablar sobre temas de inclusión, pero centrado en el papel de la mujer, en diferentes segmentos de la sociedad y en diferentes disciplinas y actividades. Vienen varios foros a nivel país, esperamos que en alguno de ellos a través de hoy todo lo que nos da las TICs y las herramientas tecnológicas, pues nuestras mujeres colombianas en el exterior nos puedan acompañar. En el evento se dio a conocer la visión de mujeres rurales, mujeres líderes comunitarias y víctimas del conflicto armado, con el fin de detectar liderazgo en ellas e incluirlas en el sector corporativo y político.